Este acorde de paso que vamos a estudiar en este tutorial corresponde al acorde de quinto grado de una cadencia perfecta mayor o también llamado cadencia 251 y lo que vamos a hacer es convertirlo en primera inversión pero primero vamos a colocar el primer acorde en una disposición adecuada como veis el acorde de re está en posición fundamental y lo que hacemos es la quinta bajarla una octava hacia abajo ahora vamos a tratar el acorde de paso de quinto grado que como veis en el primer compás está en estado fundamental y posición cerrada nuestro primer paso es pasar la tercera hacia el bajo y ya tenemos la primera inversión luego en la mano derecha vamos a duplicar la fundamental para darle más cuerpo y sonoridad al acorde ahora vamos a ver gráficamente qué movimientos van a efectuar las diferentes voces como observaréis algunas notas se van a mantener de un acorde a otro y otras van a moverse las notas que se mantienen las llamamos notas comunes como es en el caso de la segunda voz el re que son notas comunes entre el acorde de re menor y sol mayor un buen truquillo para que estas progresiones te suenen muy bonitas es intentar poner las disposiciones de los acordes de tal manera que las notas comunes se mantenga que la misma octava como podéis ver la primera voz sube un tono la tercera voz baja un tono por movimiento contrario a la primera y el bajo en este caso también se mueve una tercera menor hacia abajo volvemos a encontrarnos con una voz que se mantiene en los dos acordes la primera voz baja una tercera menor y la segunda voz baja un tono y en este caso por contraposición el bajo sube medio tono como bien habéis podido comprobar en este tipo de armonía y sonoridad hay voces que se mueven por movimiento contrario y otras que se mantienen otro tipo de resolución sería el último acorde convertirlo en menor y por consiguiente considerarlo como un segundo grado un tono por debajo del anterior y así encadenar 25 bajando por tono para finalizar os dejo una pequeña demostración de cómo utilizo yo este acorde de paso te recuerdo darle like a este vídeo compártelo con tus compañeros y suscríbete a mi canal para que cada vez más personas puedan llegarle estos tutoriales también recordaros que doy clases de música armonía improvisación lenguaje instrumento tanto de manera presencial cara a cara como de manera online también con muchos métodos y ejercicios que podría realizar todas las semanas sin más me despido y os dejo un ejemplo de este tipo de progresiones muchas gracias por vuestro tiempo y interés